Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres mi pensamiento más profundo, también eres Tan solo dime lo que aquí me tienes Eres, cuando despierto lo primero eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no tienes Lo mucho precioso que mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin que estoy muerto pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres ¿Qué más puedo decirte? Eres el tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy El que quererte quiere como nadie Soy El que te llevaría sustento día, 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 día El que por ti daría la vida Es eso Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti esperaba Pues eres Lo que yo amo en este mundo, eso eres Cada minuto lo que pienso, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Búscame en mis redes sociales como Alexander DJ El Salvador